¿Cuáles son los nuevos alquimistas? Bueno, para mí, los alquimistas, yendo un poco al origen de la palabra, eran aquellos que hacían ciencia sin saber que estaban haciendo ciencia y que teóricamente estaban buscando la fórmula para convertir cualquier materia en oro. Yo no entiendo por el lado entonces de que los nuevos alquimistas son aquellos que vienen a entender el sistema y a poder, digamos de alguna manera, justamente siendo otra metáfora de convertir la materia en oro, de poder sacar la máxima eficiencia utilizando las herramientas disponibles sin despreciar, sin sobredosificar, maximizando el uso de cada herramienta. Y creo que para lograr esto se requiere de mucho conocimiento, se requiere de capacitación continua, de escuchar lo que pasa en el sector y de tratar de estar muy atento a las nuevas tecnologías, pero más que nada de entender el sistema como un conjunto.